¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Somos iUnlockers En esta ocasión tenemos un video que ya les habíamos prometido Este video es el de cómo recuperar o sacar las contraseñas que tengan en su equipo con acceso a menú Ya había grabado yo este video, pero ahora sí que lo hice con mi dispositivo propio Y salieron todas mis cuentas y todas mis contraseñas Así que preferí volverlo a hacer con un dispositivo que es entre paréntesis virgen El cual no debe tener cuentas Si tú tienes un teléfono que ya hayas conectado a Wi-Fi Puedes seguir estos pasos tal cual como los voy a hacer Y si no, tienes que apagar el Wi-Fi en la computadora Esto es, si tu equipo tiene algún tipo de bloqueo o está a modo perdido Al conectarlo a iTunes, iTunes le va a dar internet y ¡pum! se te va a bloquear Por eso es mejor apagar el Wi-Fi de la computadora para poder hacer este respaldo ¿Ok? Bueno, empecemos Te cuento, este es un programa forense el que vamos a utilizar Este lo utiliza mucho, pues ahora sí que equipos de investigación para saber mensajes, llamadas y todo esto de los equipos que encuentran Y bueno, es aquí que vamos a poder utilizar El primer paso es abrir iTunes, conectar tu dispositivo y generar un respaldo ¿Ok? Aquí es muy importante este paso, tenemos que darle donde dice encriptar respaldo local Y ponemos una contraseña sencilla Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Definimos contraseña Y va a empezar a generar un respaldo de seguridad del dispositivo Es muy importante igual Para que no sea tan grande el archivo Elimina las fotos que tienes ahí guardadas o que no te sirvan Fotos y videos Vuelalos No nos sirven de nada Pues va a aligerar bastante este archivo ¿Ok? Igual te quiero comentar Si no te sale este método Ponte en contacto con nosotros Y nosotros tenemos un método de paga Igual que es efectivo Es muy efectivo Y cobramos hasta que está eliminada la cuenta ¿Vale? Vale Mi forma de contacto es 9841-513905 Y bueno Aquí se está generando lo que es el respaldo Este respaldo es toda la información que tenía contenido del dispositivo Ya sea iPad, iPhone, iPod, lo que sea Está generando una copia de seguridad ¿Vale? Vamos a esperar a que termine Este iPad por ejemplo es de 256 GB Pero yo le borré todo O sea este Para que no tuviera nada Como te había comentado Yo ya lo había hecho este video Pero Pero salían todas mis cuentas y contraseñas Por eso tuve que volverlo a hacer Para que pues no Ustedes no vean nada de lo mío ¿Ok? Bueno Tarda nada la verdad Esto se puede hacer tanto en Windows como en Mac Pero es más fácil encontrar el programa en Windows Que en Mac Ahora si por eso yo lo estoy haciendo en Windows ¿Ok? Una vez terminado Vamos a localizar lo que es el archivo ¿Ok? Aquí por ejemplo estamos realizando el respaldo Termina Y ya no necesitamos para nada el dispositivo Puedes volver a conectar a internet Y desconectar tu iPhone, iPad, lo que sea ¿Vale? Deja primero que acabe Tan, 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 tan Listo Terminado Vamos a desconectarlo No nos interesa ya tenerlo conectado Ya tenemos lo que necesitamos Y si quieres cierra iTunes Ya no te sirve de nada iTunes ¿Ok? Ojo Para localizar el archivo Vas a darle aquí al inicio de tu Windows Y aquí Vas a poner lo que es la palabra Eh Sería porcentaje AppData Porcentaje AppData Porcentaje ¿Ok? Y te va a aparecer lo que es una carpetita Que se llama Roaming Aquí la puedes ver Roaming Le das clic a Roaming Y te va a abrir este archivo ¿Ok? Aquí te vas a lo que es Apple Computer Te vas a lo que es Mobile Sync Y te vas a donde dice Backup ¿Ok? Aquí en Backup Vas a encontrar este archivo Un pinche numerote Este archivo Es el que nos generó iTunes ¿Vale? Este es tu Backup De tu dispositivo ¿Ok? Este agarras Lo copias Y lo pegas en tu escritorio ¿Ok? Vamos a copiarlo Y listo Ojo Aquí también te quiero enseñar Si esto no te salió Si no te salió O si no encontraste el programa Le vas a dar doble clic A esta carpeta Y le vas a dar en añadir a zip O añadir a RAR Esto para generar un archivo El cual tú me puedas mandar Por vía Mega Opload Y yo poderlo trabajar remotamente ¿Ok? Esto es en caso de que tú no lo encuentres O no te haya servido el proceso ¿Vale? Porque como te comento Tengo el proceso de paga Bueno, aquí dejemos que se haga chunches esto Ahí se va a generar el archivo RAR Y aquí está Este archivo es el que subirías a Mega Opload En caso de que no te sirva ¿Vale? Ok Sigamos con el proceso Que les estoy explicando Ahora Para poder leer las contraseñas Necesitamos un programa Que se llama El ComSod Foam Breaker Esta es la versión más actual Esta es una versión Como les digo Para investigación forense Este Ahora sí que Pues para ver que Traen tan chingada Traen los teléfonos Se ocupa este teléfono Este programa Y está Está cañón Puedes ver Llamadas Mensajes Correos Y las contraseñas Que es lo que vamos a buscar Para poderle Deslindar La cuenta de iCloud De este dispositivo ¿Vale? Esperamos que ahora Tan 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 Recuerden Ya habíamos pegado aquí Lo que es el archivo Ya está en el escritorio De tu Windows Aún así Por default Te lo va a localizar Pero por si no Pues ya está aquí pegado ¿Ok? ¿Vale? Vale, vale Está un poquito pesadito Por eso tarda Ok Aquí Por ejemplo Si quieres ver Lo que te comentaba Un completo Te vas acá Pero lo que tú necesitas Es explorar Keychain De iCloud ¿Ok? Aquí vamos a buscar Donde está el dispositivo Mira aquí ya está Ya está encontrada Por default Pero yo quiero ir Al que yo hice ¿Ok? Vamos acá Vamos acá C Bueno, mejor Vamos a hacer flojos Y aquí Aquí está Está iPad Y chus ¿Ok? Aquí nos pide la contraseña ¿Te acuerdas que le pusiste Un, dos, tres, cuatro? Pum Le pones ahí Un, dos, tres, cuatro Y explorar ¿Ok? Ahora Va a empezar A decriptar Todas las contraseñas Y todos los Todos los sitios Que hayas entrado Tu contraseña En este dispositivo Ahí van a aparecer La verdad Este programa Sí está un poco Fuerte Es muy, muy bueno Y pues bueno Vamos a ver Qué encuentra ¿Ok? Por ejemplo Aquí tiene mi cuenta De iCloud Que yo puse En mi Dispositivo Pero no aparece El password ¿Ok? Hay veces que sí Te va a aparecer Y hay veces que no ¿Vale? O así que es a la suerte Si te sale Pues ya la hiciste Si no pues Se sigues buscando Aquí te va a aparecer Las contraseñas de Wi-Fi Por ejemplo Esta sí es Es mi contraseña De Wi-Fi Airport Y aquí es Y te va a aparecer Los DSI And Tokens Esto también es importante Porque hay un método Que igual con este dato Podemos deslindar La cuenta de De iCloud ¿Ok? Así que En este Este dispositivo Es un iPad Que la verdad Está virgen Así que solo le No tiene nada Así que solo le puse El Pug Y ya Así que lo hice Especialmente para este video Porque en mi otro video Ya me habían Yo lo hice Con mi dispositivo Que uso normalmente Y joder Me abrió todo Todo, todo, todo Me salió Todas mis cuentas Todas mis contraseñas Todo ¿Ok? Es así como puedes ver tú Las contraseñas guardadas De tu dispositivo Este programa Es bastante bueno Recuérdalo El Comsoft Phonebreaker ¿Vale? Así que Es un poquito caro Pero pues si lo encuentras Por ahí en internet Pues ya está listo ¿Vale? Pues bueno Somos iUnlockers Espero te haya servido este video Espero te sirva La verdad es que Pícale sin miedo Así que Echando a perder Se aprende Llevo ya Llevamos ya Más de 10 años Trabajando con telefonía Y la verdad Así que como te digo Echando a perder Se aprende Si no te salió El truco Si no te salieron Las contraseñas Ponte en contacto Con nosotros Al 9841 513905 Y podemos tratar De ayudarte ¿Ok? Ahora Para los que no Este No tuvieron el programa O no les interesa Usar el programa O basarlo Conseguirlo Comprarlo Ahora Al terminar el archivo De WinRAR Vas a lo que es Mega 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 Te vas aquí MegaBloat.nz Esta es una página De un servidor Donde tú puedes subir Tus archivos Le vas a dar Subir Te vas al Escritorio Escritorio Aquí está tu carpeta Pero acuérdate Que tú hiciste tu carpeta A tu zip ¿Verdad? Esta Ahorita todavía no se me genera Pero una vez generada Ya la puedo subir A MegaBloat Por ejemplo Vamos a seleccionar esto Abrir Por ejemplo Esta Abrir Esta tarugada Abrir Y la subes Ok Le das copiar link Y este link Me lo pasas Este link Le agarras Me lo pasas Por Whatsapp Y pum Es el que yo voy a descargar ¿Vale? Aquí está Mira Descargar Y ya me lo he descargado Ok Aquí vas a poner Lo que es tu Voy a decir que tu copia de seguridad Para que yo la pueda trabajar Y ya Pues como te digo Si sale Pues pagas Si no sale Pues no pagas nada Ok Muchas gracias por ver este video Espero que les funcione La verdad es que este programita El Comsoft Es una maravilla Está cañón Aquí como Aquí De De Cryptbackup Es para Sacar toda la información Contactos Mensajes Llamadas La verdad es que Es un Es un programa forense Tal cual El cual te va A sacar Toda la sopa Del dispositivo Ok Pero bueno Somos Aien Lockers Muchas gracias por ver este video Danos manita arriba Suscríbete Vamos a seguir sacando bugs Esta semana he estado un poquito ocupado Atendiéndolos a todos Poco a poco voy a contestar Los mensajes Me tardo un poco Porque voy atendiendo Caso por caso Hasta que se termine este caso Paso el que sigue Y bueno A todos ustedes Les respondo Muchas gracias a todos Por seguirnos O así que soportando Suscríbanse Espero les funcione Déjenos un comentario Aquí abajo O un whatsapp 9841 51 39 05 Nos vemos Nos vemos a la que sigue Y pues bueno Ya viene el iPhone nuevo El iPhone A mi parecer Es el X Plus Y XS XS y XS Plus Sale el 12 de septiembre Y pues a ver que tal Déjanos un comentario A ver que opinas Y nos vemos en la próxima Somos Aien Lockers Nos vemos a la que sigue Hasta la próxima Double digit Thousand Yes 2 1 2 1 2 2 2 3 2 6